Vamos a leerle esta noticia. Atención, Moncloa tiene identificados en Levante mil kilómetros de ríos de máximo riesgo y prohibió su dragada. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Y, bueno, buenas noches con esta tragedia, ¿verdad?, que está asolando España. Y que tiene unas reacciones verdaderamente increíbles por parte de un Gobierno que, en teoría, pues debería de reaccionar y de actuar con todo, ¿verdad? Pero, bueno, es lo que hay. Es que no se podía esperar otra cosa más que, encima, aprovechar. Igual que aprovecharon la pandemia, ¿verdad?, la vulnerabilidad de tantos españoles, ahora lo que están aprovechando esto para colar tremendas subidas de impuestos y para colar el asalto a televisión española, ¿no?, el asalto final. Es alucinante, ¿verdad?, no hay palabras. Señor Sancho, estamos viendo que había mil kilómetros en esas cuencas que son tremendamente peligrosas de máximo riesgo, que sabemos que cuando caiga un poco de agua van a desbordar y van a crear riadas, y, sin embargo, el Gobierno de Sánchez prohibió el lagado de esas zonas. Esto es ya directamente un atentado contra la población de esas zonas, ¿no? Sí, y luego también la destrucción de las presas y la destrucción de, en fin, de diques que, en un momento dado, pues podían servir o sirven, de hecho, pues para controlar esas avenidas repentinas de una forma mucho más eficaz, ¿no? A usted, póngase, en fin, que no se hubieran hecho los pantanos en el siglo pasado bajo otro régimen, ¿verdad?, que no se hubieran hecho cuantos pantanos o cuantas obras de aprovechamiento hídrico verdaderamente, y no solo de aprovechamiento hídrico, sino también de gestión racional de lo que son los cauces de los ríos, pues para evitar situaciones como estas. No se han hecho absolutamente nada. O se ha hecho con cuentagotas. Y cuando se ha aprobado alguna, después de mucho pelear y de años y años de esfuerzo por que se apruebe, luego se han judicializado por parte de algunos extremistas, se han quedado bloqueadas las obras judicialmente. Y es verdad, es que esto es lo que usted decía antes, y yo creo que lo he dicho también alguna vez en este programa, esto es un Estado fallido, ¿no? Ese es el problema. Y lo que, aparte de fallido, hay conductas que son, que deberían estar en otros ámbitos, ¿no? Deberían ser llevadas a otros ámbitos y que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Lo que pasa es que, bueno, es que la izquierda tiene patente de corso. O sea, ahora Zaplana dicen que tiene que entrar en la cárcel, y se estuvo en la cárcel mucho tiempo en libertad, o sea, en prisión preventiva. Pero, bueno, es que Griñán no ha entrado en la cárcel ni entrará. Entonces, unos sí y otros no. Los socialistas tienen patente de corso. Esto es uno de los gravísimos problemas desde hace décadas de la democracia española, no es de ahora, desde hace décadas. Esto es una situación que no es una democracia realmente. Y, bueno, el no trabajar es una conducta dolosa. Pues eso es lo que habría que demostrar, porque usted sabe que en derecho penal demostrar que verdaderamente ha habido una conducta dolosa es complicado. La carga de la prueba corre a cargo del que denuncia, ¿no? Pero, indudablemente, si tú sabes que tantos y tantos kilómetros de río en unas situaciones como la que se ha producido, que a lo mejor no se esperaba que pudiera producirse con esa intensidad. Pero, vamos, en el levante español son ya muchos años que se llevan produciendo situaciones quizás no tan espectaculares o no tan graves, pero sí similares. Si tú sabías que hay muchos kilómetros de cuencas, que si no actúas sobre ellas o que actuando sobre ellas, vamos a hacer la lectura contraria, que actuando sobre ellas podrías evitar en gran parte o paliar de alguna medida que la catástrofe no fuera de la dimensión de la que podría ser, pues, bueno, pues es que no hacerlo y saberlo. El problema es luego demostrarlo en un juzgado, porque esto es de juzgado. El problema es cómo lo demuestras o demostrarlo de la manera fehaciente con toda la carga de la prueba, que es lo complicado del ámbito penal, ¿verdad? Pero el ámbito ético, el ámbito moral, el ámbito de la decencia, el ámbito de la indecencia, el ámbito de la ignominia está ahí, ¿no? Y, bueno, y al final hay que echar a esta gente como sea, como sea, hay que echarlos, hay que echarlos porque esto es un desastre, don Jesús Ángel. Han dicho, es verdad, esto es un Estado fallido. Yo eso, yo lo dije... Vaya terminando, don Fernando, haga favor. Creo que usted lo recordará, ¿verdad, don Jesús Ángel? Lo dije ya hace meses, cuando dije un Estado que permite una amnistía inconstitucional y que se consiente y se tolera, y encima hay gente que dice, no, es que no podemos hacer nada, es que no se puede, es que no puede hacerlo ni el jefe del Estado ni el Senado, que no se puede ir. Y hay que tolerar que alguien sí que pueda hacer y llevar adelante una medida inconstitucional de un calado como es el de la amnistía a unos delincuentes golpistas que han puesto en riesgo la nación, pues verdaderamente, si un Estado no es capaz de parar eso, esa auténtica aberración es un Estado fallido. Y cuando es un Estado fallido se nota en todo. Se nota en que están yendo tractores de particulares a las zonas afectadas mientras tractores militares están en los cuarteles. Pues en todo eso, eso es un Estado fallido. Pues don Fernando, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Arrojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente para todos, para todos, muy fuerte.